En el puesto de mando unificado se determinó que Ipiales será uno de los municipios priorizados para la vacunación a nivel nacional. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. Todo está dirigido hacia una apertura de la frontera de manera segura. Se dio a conocer por parte del señor ministro de Salud en el puesto de mando unificado que Ipiales fue uno de los municipios priorizados para este plan piloto de vacunación masiva en las ciudades. ¿Cuáles son las reglas de estos planes pilotos? Es que se trate de población del 40% de la cabecera municipal y que esta población sea mayor de 18 años. En el caso de Ipiales, obviamente la priorización de los grupos no es del Ministerio de Salud. Queda pues en manos de lo que determine el ente municipal, el ente departamental y estará dirigida hacia una apertura segura de frontera. De acuerdo a planeación, se tiene estipulado aproximadamente el día jueves y viernes que se estará iniciando con el programa de vacunación para las personas que sean priorizadas. Dentro de este proceso de apertura de zona de frontera. Tenemos una fecha tentativa entre jueves y viernes, está por llegar unas vacunas al país que creemos llegan el día de hoy, según lo anunciado, hoy es 15, se trasladará a territorio mañana miércoles que es 16 y si todo resulta tal o planeado pues estará iniciando esta jornada día jueves o día viernes en el municipio. ¡Gracias!